permitiendo que la experiencia que haya tenido lugar hasta este momento de los días anteriores, del efecto que la proyección que a veces hacemos de lo que nos espera más adelante en el día o la semana tiene a nivel físico y darnos cuenta de cómo cuando conseguimos detener la mente aunque solamente sea unos segundos colocándola en un punto todo pasa solo hay este momento, esta respiración, este instante y así momento a momento vamos construyendo nuestros momentos una suma de momentos en el aquí y el ahora ocupándonos de lo que toca en cada momento como corresponde sin dedicarle más atención que la que merece en el momento presente sin perder energía en lo que podría ser, en lo que podría haber sido solo aquí y ahora llevar las manos juntas al frente del pecho inclinar la barbilla hacia el corazón en gesto de reconocimiento hacia vuestro yo interior de conexión con el espacio interno bien, bajar las manos, abrir los ojos despacio y nos colocamos al principio de la esterilla con los dedos de los pies juntos y los talones ligeramente separados llevar el sacro un pelín hacia adelante dejar que el esternón suba, se aleje del ombligo que los hombros caigan y vamos a empezar con tres vueltas del salud al sol a modificar todo lo que necesitéis apoyar las rodillas en el suelo cuando bajemos desde plancha a chaturanga o rodillas y pecho e ir permitiendo que lo que sea que haya hoy se vaya mostrando sin forzar pero tampoco sin quedarnos atrás bien pues empezamos voy a ponerme creo que me voy a poner en grande yo creo que así me veis todos bien me veis ahora todos todas sí, no sí, me oís todo bien bien Mayder creo que tiene ahí no sé si tiene algún problema técnico o no pero empezamos a ver un segundo se ha del sonido los demás me escuchan con lo cual trastea ahí un poquito porque a lo mejor es una cosa de tu dispositivo bien empezamos inhalad subid los brazos y juntad las manos por encima de la cabeza mirad hacia los pulgares y exhalando flexionaos colocar las manos en el suelo a los lados de los pies doblar las rodillas lo que necesitéis inhala alarga tu espalda exhala dos pasos hacia atrás haz una plancha cuerpo paralelo al suelo y desde aquí en esta primera vuelta apoya rodillas y el pecho en el suelo al inhalar abre la parte frontal del cuerpo activa piernas hombros atrás exhala mueve las caderas lejos de las manos arriba y atrás adho mukha esvanasana cinco respiraciones aquí uno dos el cuello largo la parte alta de la espalda relajada tres la mirada descansando en un punto fijo cinco suelta todo el aire mira hacia las manos y da dos pasos muy suaves hacia adelante alargando tu espalda al llegar y exhalando lleva la frente hacia las rodillas al inhalar sube alarga la espalda lleva los brazos por encima de la cabeza y exhalando brazos a ambos lados del cuerpo inhala sube brazos junta manos exhala manos al suelo alarga tu espalda alarga el cuello inhala alarga del sacro a la coronilla en movimiento ondulante y exhalando da dos pasos hacia atrás hace una plancha y desde aquí cono sin rodillas chaturanga inhala abre la parte frontal del cuerpo la zona de las caderas del pecho lleva los hombros hacia atrás y exhalando adho mukha esvanasana caderas lejos de las manos y mantén uno si adho mukha se hace muy exigente puedes apoyar tus rodillas en el suelo y llevar los brazos hacia adelante con la atención puesta en la respiración pero si es posible mantén sosteniendo la postura desde dentro desde la respiración consciente activando el suelo pélvico y ligeramente el abdomen bajo cuatro y cinco suelta todo el aire mira hacia las manos y da dos pasos o un salto muy suave al frente alarga tu espalda al llegar y exhalando lleva la frente hacia las rodillas alarga la nuca aquí al inhalar sube desde el empuje de las piernas alarga la espalda junta manos por encima de la cabeza y exhalando coloca tus brazos a ambos lados del cuerpo una más inhala sube brazos aleja las costillas de las caderas alarga la cintura y al exhalar flexiónate colocando las manos en el suelo a los lados de los pies inhala alarga tu espalda y aquí puedes dar un salto muy suave o dar dos pasos hacia atrás para bajar el pecho al suelo inhala abre la parte frontal de las caderas de las caderas del pecho exhala adho mukha svanasana caderas arriba y atrás recoloca la primera respiración las siguientes son para quedarnos mantengo dos tres llena de aire los costados relaja todo lo que pueda sin perder la acción necesaria intenta encontrar cierto acomodo cierto gusto en la postura y cinco suelta todo el aire y puedes venir dando un salto muy suave dos pasos al frente y al exhalar lleva la cabeza hacia las rodillas inhalando sube brazos por encima de la cabeza y al exhalar los brazos caen a ambos lados del cuerpo surya namaskar es igual que el saludo al sol solo que ahora interina las piernas en el otro y empezamos desde utkatasana dobla rodillas sube brazos por encima de la cabeza inhala y al exhalar coloca las manos en el suelo a los lados de los pies inhalando de nuevo alarga la espalda sacra la coronilla y al exhalar salta dos pasos hacia atrás chaturanga cono sin rodillas inhala abre la parte frontal del cuerpo y exhalando caderas arriba y atrás guerrero uno coloca el pie derecho entre las manos dobla rodilla sube el pecho y los brazos todo arriba y al exhalar manos al suelo pie derecho atrás plancha y flexión inhala en extensión exhala caderas arriba viene ahora al pie izquierdo sin golpe con mucha suavidad dobla rodillas sube pecho y brazos y al exhalar baja las manos al suelo y lleva el pie izquierdo atrás cono sin rodillas chaturanga inhala abre el pecho exhala adho mukha esvanasana cinco respiraciones uno y al exhalar tres 3, 4, 5, suelta todo el aire, inhala, ven hacia las manos, salta dos pasos, exhala, alarga tu espalda hacia el suelo, dobla rodillas, una silla bajita, sube el pecho, sube los brazos y exhalando estira piernas, brazos a ambos lados del cuerpo, padasana, dobla rodillas, sube los brazos, inhala, exhala, manos al suelo, inhala, alarga tu espalda, exhala, salta atrás dos pasos, chaturanga, inhala, abre el pecho, exhala, caderas arriba y atrás viene el pie derecho entre las manos, dobla rodillas, sube el pecho y los brazos, inhala, exhala, manos al suelo, pie derecho atrás, chaturanga inhala, inhala, urdamukha, exhala, adho mukha, coloca ahora el pie izquierdo, con suavidad entre las manos, inhala, arriba, exhala, flexión, pie atrás, chaturanga inhala, inhala, abre, exhala, caderas arriba y atrás recuerda puedes apoyar las rodillas en el suelo si lo necesitas si no, acomódate en adho mukha, esvanasana alejando las caderas de las manos creando espacio en la parte alta de la espalda y en la nuca y respirando, amplio, con un ligero sonido, cerrando la glotis cuatro cinco, suelta todo el aire, activa el cuerpo para venir al frente, salta dos pasos exhala, lleva tu frente hacia las rodillas utkatasana, caderas bajitas, inhala, sube exhala, estira piernas, baja brazos tadasana, una más, utkatasana, inhala exhala, manos al suelo alarga tu espalda, inhala exhala, chaturanga exhala, adho mukha pie derecho entre las manos, guerrero uno, inhala exhala, chaturanga exhala, adho mukha exhala, adho mukha esvanasana pie izquierdo entre las manos, inhala, dobla rodillas, sube pecho y brazos exhala, chaturanga inhala, urra mukha exhala, adho mukha esvanasana uno dos tres cuatro cinco suelta todo el aire, activa el cuerpo para unir al frente, salto dos pasos exhala, lleva la frente hacia las rodillas utkatasana inhala, sube exhala, estira piernas tadasana desde aquí directamente separar los pies al ancho de las caderas y vamos a hacer una flexión llevando los brazos hacia arriba y cuando nos flexionemos colocad las manos en el suelo aquí tenemos dos opciones si las manos llegan al suelo girad las palmas hacia atrás y caminad con las manos hacia el final de la esterilla si no llegan al suelo sujetad los tobillos por detrás y plegaos tirando con los brazos suavemente hacia las piernas llevando el tronco hacia las piernas tirando con los brazos mantener tres cuatro cinco tres más seis activa el abdomen bajo entre el pubis y el ombligo y el suelo pélvico y cinco lleva tus manos hacia delante en línea con los pies junta tus pies de nuevo alarga tu espalda inhala exhala salto atraso dos pasos chaturana dasana urdamukha inhala adho mukha samanasana exhala desde aquí coloca tu pie derecha hacia delante entre las manos apoya el talón izquierdo y vamos a triconasana la mano derecha se queda en el suelo en el tobillo o agarra el dedo gordo del pie cadera izquierda encima de la derecha brazo izquierdo arriba y la mirada busca la mano de arriba puedes colocar aquí sea cual sea tu variante alarga el costado derecho paralelo al suelo el pecho va atrás el sacro viene hacia delante mantengo cuatro y mantengo cinco desde aquí llevar la mano izquierda a la cintura vamos a arda chandrasana el equilibrio de la medialuna la mano derecha se queda en el suelo y el pie derecho se mueve hacia atrás y desde aquí subir la pierna izquierda tirar con el talón de atrás llevar el brazo izquierdo hacia arriba e igual que en triconasana el abdomen bajo va hacia adentro alargar los costados y mantener tres cuatro y cinco con control aterrizada en el guerrero dos flexionar la pierna derecha bajar del pie izquierdo y atrás subir inhalar ahí y exhalando colocar las manos en el suelo llevar el pie derecho hacia atrás plancha chaturanga urdha mukha adho mukha svanasana haz una respiración completa aquí coge aire suéltalo y coloca ahora el pie izquierdo al frente baja el talón derecho triconasana estira pierna izquierda coloca la mano izquierda en su posición y lleva el brazo derecho hacia arriba uno dos tres cuatro cinco mano derecha a la cintura mano izquierda al suelo mueve el pie izquierdo un poco más atrás de forma que quede como un palmo de distancia en la mano izquierda y desde aquí sube la pierna derecha lleva el brazo derecho hacia arriba y la mirada puede ir a buscar la mano de arriba o quedarse en el suelo o en un punto en el que podáis mantener alarga desde la cintura una respiración más y con control flexiona pierna izquierda baja el pie derecho allá atrás guerrero dos inhala aquí mira por encima de la mano izquierda y exhalando coloca las manos en el suelo lleva el pie izquierdo hacia atrás plancha chaturanga landasana urdha mukha inhala adho mukha svanasana exhala inhala profunda aquí exhala y suelta el aire desde aquí coloca ahora tu pie derecho hacia adelante entre las manos recoloca el pie izquierdo acercándolo un poquito y bajando el talón triconasana en torsión la mano izquierda cruza el pie derecho y se coloca por fuera en el suelo o se coloca en el tobillo si esto cuesta mucho dejar la mano en el interior del pie derecho y llevar el brazo derecho hacia arriba la cadera derecha se mueve atrás el esternón va hacia adelante giramos hacia el lado derecho y mantengo tres cuatro hombros atrás cinco mano derecha a la cintura equilibrio de la medialuna en torsión descruzo mano izquierda y la coloco ahí en la esquina de la esterilla pasa del peso a la pierna de delante subir la pierna de atrás girar de nuevo hacia el lado derecho y acompañar con el brazo derecho o dejar la mano en la cintura aquí el gesto seguir alargando hacia adelante con el esternón y la coronilla y llevando el talón izquierda atrás mantengo mano derecha al suelo flexiona la pierna derecha coloca del pie izquierdo y atrás postura del corredor inhala mira al frente pie derecho atrás en plancha chaturanga exhalando urdha mukha inhala adho mukha esvanasana exhala inhala coge aire aquí exhala y sueltalo coloca el pie izquierdo entre las manos recoloca el pie de atrás mueve la cadera izquierda hacia atrás y cruza la mano derecha tu variante de la torsión recuerda mano por fuera en el tobillo o por dentro el externo lejos del ombligo brazo izquierdo arriba si es posible mantene llena de aire los costados suavizar la mirada que busca la mano de arriba si no llega no pasa nada donde llegue ahí descansa mantene una respiración más llevar la mano izquierda a la cintura descruzar la mano derecha colocarla a la esquina y delante pasar el peso a la pierna izquierda subir la pierna de atrás seguir alargando hacia adelante y hacia atrás el pie de atrás mira hacia el suelo ahora las caderas están en línea si es posible brazo izquierdo arriba mantene si molesta mucho la pierna de apoyo la podéis doblar un poquito pero la de atrás mantenerla estirada una más mano izquierda al suelo apoya del pie derecho y atrás postura del corredor inhalo mira al frente y exhalo pie izquierda atrás plancha y chaturanga urdha mukha inhala adho mukha esvanasana exhala inhala profunda ahí exhala y suelta el aire coloca el pie derecho entre las manos baja el talón izquierdo separa un poquito los pies flexiona flexiona la pierna derecha y desde aquí nos vamos al guerrero 2 sube el pecho y sube los brazos estira la pierna derecha recoloca distancia de pies y empujes flexiona de nuevo la pierna derecha de forma que la rodilla de forma que la rodilla pueda colocarse como mucho encima del dedo gorro del pie brazos en cruz sin cambiar las piernas abre el costado derecho inclínate hacia atrás y mantén la mano izquierda no empuja al muslo se coloca con suavidad ahí también puede ir por detrás de la espalda a agarrar el muslo derecho buscad vuestra posición para el brazo mantener y manteniendo la inclinación hacia atrás estirar la pierna derecha cread una línea entre la mano derecha y el pie derecho alargar un poco más flexionando pierna derecha mano por fuera del pie al suelo o antebrazo al muslo brazo izquierdo extendido en ángulo lateral buscad vuestra posición y mantener uno dos tres la mirada busca la mano de arriba cuatro cinco mano izquierda arriba mano izquierda al suelo gira sobre el pie de atrás y coloca la rodilla de atrás en el suelo empuja la cadera derecha hacia atrás apoya el talón de delante en el suelo déjate caer ahí moviendo hombros atrás alargando el cuello y volvemos sobre el pie derecho para ir a la torsión subir el pecho y subir los brazos desde aquí necesitamos ahora mucho espacio en el costado izquierdo para cruzarlo por fuera del muslo derecho ir colocando el codo izquierdo encima del muslo e ir pasando el brazo hasta intentar que la axila se coloque por fuera de la rodilla derecha si esto es así la mano va al suelo si esto no es así las manos se quedan juntas buscad vuestra variante de la torsión y si es posible subo la pierna de atrás llevo el brazo derecho hacia arriba y lo extiendo por encima de la cabeza respiración con sonido cuatro y cinco colocar las dos manos a ambos lados del pie derecho acortar la distancia entre los dos pies y bajar el talón izquierdo mover la cadera derecha hacia atrás colocar las manos en la cintura y subir las caderas miran hacia el lado corto de la esterilla colocar las manos detrás de la espalda juntas abriendo el pecho o agarrar los codos inhalad abrid el pecho exhalad flexionados por encima de la pierna derecha respiración con sonido amplia hombros atrás empujad cadera derecha atrás muslo izquierdo una respiración más y llevar las manos al suelo a los lados del pie de delante flexionada pierna derecha desplazada atrás el pie izquierdo pie derecho atrás plancha y desde aquí tu flexión chaturanga inhala abre exhala caderas arriba coloca el pie izquierdo al frente y baja el talón derecho entra en el guerrero dos estira pierna izquierda recoloca empuje distancia de pies flexiona de nuevo la pierna izquierda intentando que el muslo quede paralelo al suelo mantén ahí desde aquí gira la mano de delante hacia el techo e inclínate hacia atrás y mantén busca abrir el costado sin perder la fuerza de las piernas la conexión con las piernas creando espacio en el costado izquierdo respirando amplio y manteniendo la inclinación estira pierna izquierda por completo alarga un poco más y vuelve flexionando pierna mano por fuera del pie antebrazo en el muslo brazo derecho por encima de la cabeza ángulo extendido conectando la mano con el talón de atrás la mano de arriba brazo derecho arriba mano derecha al suelo apoya la rodilla de atrás empuja con la cadera izquierda atrás apóyate en el talón alarga y déjate caer por encima de la pierna de delante lleva el aire hacia la parte alta de la espalda relaja hombros muévelos hacia atrás y mantén el abdomen bajo ligeramente activo vuelve apoyando el pie izquierdo preparamos la torsión nos incorporamos y ahora necesitamos crear mucho espacio en el costado derecho para pasarlo por encima del muslo izquierdo alargo la cintura y desde aquí voy pasando el brazo a lo mejor esto es todo lo que hay disponible y me quedo trabajando aquí si hay más recorrido intento colocar la axila la mano por fuera y ya desde aquí voy sumando subiendo la rodilla de atrás brazo izquierdo arriba por encima de la cabeza mira hacia la mano de arriba una más y desde aquí manos al suelo a ambos lados del pie de delante acorta la distancia entre los dos pies baja el calón derecho mueve la cadera izquierda hacia atrás manos a la cintura y sube incorpórate recoloca tus caderas hacia el lado corto de la esterilla y coloca las manos detrás de la espalda manos juntas o codos haz una inhalación aquí y exhalando flexiónate por encima de la pierna izquierda al tiempo que la cadera se mueve hacia atrás y el pecho se abre manos al suelo doblo pierna adelante desplazo el pie de atrás un poquito más lejos miro ahí postura del corredor hip izquierda atrás plancha inhala y exhala chaturanga urdamukha abre el pecho adho mukha svanasana y suelta el aire inhala profunda aquí y exhala coloca el pie derecho entre las manos deja el talón izquierdo arriba y ahora coloca las manos por delante del pie derecho pasa el peso a la pierna de delante sube la pierna de atrás crea dirección del esternón va hacia adelante el talón izquierdo va hacia atrás y manteniendo esta estructura lleva las manos a la cintura e incorpórate trae el pie izquierdo al frente la rodilla hacia el pecho aquí me quedo me puedo quedar sujetando la rodilla izquierda con la mano izquierda o sujetar el dedo gordo con el pie izquierdo y extender la pierna hacia adelante y mantengo uno si tengo la rodilla igual alargando costados tres cuatro y cinco abre cadera con la rodilla o con el pie una vez que te sientas estable mira por encima del hombro contrario vuelve al frente coloca la mano izquierda a la cintura deja la pierna hacia adelante mantén ahí dos tres cuatro cinco lleva la pierna hacia atrás pierna estirada manos en la cintura coloca las manos en el suelo apoya el pie izquierdo y atrás lejos y apoya el pie derecho atrás plancha inhala aquí exhala chaturanga urdha mukha adho mukha sanasana inhala profundo aquí y exhala soltando el aire colocar al pie izquierdo entre las manos postura del corredor lleva las manos adelántalas colócalas delante del pie izquierdo pasa el peso a la pierna de adelante sube el talón de atrás y aquí busca alargar desde la cintura lleva el externo hacia adelante y tira del talón de atrás bien lejos mantén manos a la cintura subo me traigo la rodilla derecha conmigo aquí o bien como antes rodilla o dedo gordo del pie derecho busco los costados alargo alejo las costillas de las caderas extiendo pierna hacia adelante y mantengo uno lleva del aire aquí hacia la parte media hacia la parte baja de las costillas cuatro eso es cinco abre cadera bien sea el pie o bien sea la rodilla pero siente que tu cadera derecha está haciendo una rotación externa lleva la pierna atrás de forma que el talón o la rodilla queden en línea con tu con el tronco y vuelve al frente trae la pierna ahí lleva la mano derecha a la cintura la pierna derecha se queda mantengo dos tres cuatro cinco pierna atrás manos al suelo pie derecho y atrás pie izquierda atrás plancha inhala aquí exhala chaturanga urda muca adho mukha vanasana inhala profundo aquí y exhala soltando el aire una más inhala y exhala ven con los pies por fuera de las manos hacia adelante como para ir a malas puntas de los pies hacia afuera talones hacia adentro baja caderas aquí pasa del brazo derecho por dentro del muslo derecho me puedo quedar aquí con la mano derecha en el suelo y la otra mano por detrás de la espalda pero si puedo rodeo el muslo con el brazo llevo la mano izquierda hacia atrás y miro por encima del hombro izquierdo mantengo si esto no es posible una mano al suelo la otra por detrás de la espalda vuelve al centro y cambia pasar ahora la axila izquierda por dentro de la rodilla brazo ahí el otro por detrás o busca vuestra variante en cualquier caso girar hacia el lado derecho ahora mirar por encima del del hombro aunque esto de mirar por encima del hombro no suene muy bien pero mirar ahí lejos levantando la barbilla bien vuelve al centro y desde aquí ya que estamos sale solo bakasana el cuervo ya que estamos aquí por lo menos lo intentamos llevando el peso hacia las rodillas en la parte alta de los brazos llevad el peso hacia adelante si bakasana no está disponible solo hace de este gesto y si está disponible llevad el peso hacia adelante subid los pies y salto atrás o dos pasos chaturanga urdamukha adho mukha svanas inhala profunda aquí exhala y suelta el aire venid al frente a sentaros estirad las piernas hacia adelante manos debajo de los hombros espalda recta barbilla al pecho y mirad hacia la nariz uno dos tres cuatro cinco agarra los dedos gordos de los pies inhala alarga espalda exhala pachi motanasana baja los hombros y pliegate por encima de las piernas hombros lejos de las orejas la columna alargando se mantiene del abdomen bajo el suelo pélvico activo la mirada suave hacia la línea de la nariz desaquina lastiga espalda exhala y suelta el aire agarra ahora un poquito más lejos que pueden ser los pies aquí o pueden ser las manos adelante o las manos aquí sea cual sea tu variante pero un poquito más que la anterior los brazos tiran aunque los hombros siguen atrás los brazos hacen un poco más de fuerza para que la flexión sea más profunda moviendo el aire hacia los costados y a ambos lados de la columna como si hiciésemos un masaje a toda la espalda una respiración más inhala levanta cabeza exhala desde aquí incorporaos y colocad las manos como a un palmo y medio de distancia de las caderas dobla codos lleva los pies hacia el suelo la variante sencilla de esta posición es pies en el suelo y caderas hacia arriba en la variante completa purvotanasana activamos el cuerpo llevamos el abdomen hacia adentro y todo el cuerpo arriba purvotanasana cabeza atrás pies hacia el suelo tres cuatro y cinco coloca las caderas en el suelo lleva las rodillas hacia el pecho y salta atrás dos pasos chaturanga urdha mukha adho mukha vanasana inhala profunda ahí exhala con la siguiente inhalación ven al frente a sentarte con suavidad yanus il sasana coloca ahora tu pie derecho en la cara interna del muslo izquierdo aquí la pierna izquierda se queda estirada hacia adelante y aquí alargo inhalo exhalo y entro en flexión uno dos tres cuatro y cinco y nada levanta cabeza exhala ahí nos incorporamos y desde aquí lo único que hacemos ahora es la pierna izquierda que está estirada la vamos a llevar hacia atrás de forma que nos quedamos con un pie hacia adentro y el otro hacia atrás si está disponible el loto el pie derecho lo coloco el loto la mano derecha va a buscar el pie y desde aquí giro si esto no está disponible no os compliquéis nada la mano derecha al suelo la mano izquierda a la rodilla de adelante y gira hacia el lado derecho como si fuésemos sirenas igual buscad vuestra variante la que esté disponible pero sin forzar alargad y girad lleva del aire a los costados alargar la espalda del sacro a la coronilla mantened una respiración más y volver al frente bien la pierna izquierda que estaba atrás la volvemos a estirar hacia adelante si el pie derecho estaba en loto lo bajo y lo vuelvo a colocar como en ya no sirsasana en esta posición me pongo aquí para que lo veáis vamos a intentar colocar el codo izquierdo en el suelo en línea con la rodilla izquierda si esto cuesta mucho dejad la mano apoyada en el suelo antebrazo brazo derecho arriba esto nada de extender ahí mantener los dos brazos en línea girar el pecho anclar disquiones activar la pierna izquierda y mantener tres también se puede hacer con la mano en el suelo si no llega el codo cuatro pero en este gesto el costado izquierdo se alarga sobre el muslo izquierdo y cinco inhala vuelve exhala y suelta el aire bien desde aquí salto atrás o dos pasos rodillas al pecho chaturanga landasana urdha mukha adho mukha sandasana con la siguiente inhalación ven al frente a sentarte estira piernas dobla pierna izquierda y deja que la cadera se abra tira con el talón derecho hacia adelante gira ahora hacia la pierna derecha agarra algo del pie derecho alarga espalda exhala y entra en tu flexión cinco respiraciones uno dos tres cuatro y cinco inhala estira espalda exhala ahí incórpórate el pie izquierdo se queda como está y es ahora el pie derecho el que va hacia atrás giramos ahora hacia la izquierda buscad vuestra variante pizquierdo no el suelo o pizquierdo el loto giro o giro buscar la cintura y alargar desde ahí lleva del aire hacia los costados cread una línea parte alta de la cabeza esternón y pelvis y por eso es importante que recojamos el abdomen bajo y el ombligo menos a una chica que ahí son dos y ahí giramos hacia el lado contrario Ana no te lo he dicho porque yo creo que ya lo sabes hacer cuatro una más y cinco vuelve al frente si tengo el pie izquierdo el loto lo vuelvo a colocar como antes y de nuevo estiro la pierna derecha hacia adelante vamos a esta variante de inclinación lateral recordad mano en el suelo brazo arriba o codo en línea con la rodilla antebrazo al suelo gira el gesto es de alargar el costado derecho sobre el muslo derecho y lleva del brazo izquierdo hacia arriba alarga del cuello mover los homóplatos hacia atrás mantener el abdomen bajo recogido y mantener tres cuatro una más y cinco volver a la vertical gira al frente rodillas al pecho salto atrás o dos pasos chatura naranda urda muca y nada profundo exhala suelta el aire con la siguiente inhalación ven al frente a sentarte estira piernas vamos a hacer un rombo grande con los pies en forma como de diamante las piernas los talones bastante alejados de el pubis de la pelvis de forma que las manos vengan aquí y nos podamos flexionar hacia adelante en este gesto mi cabeza cae en el arco de los pies pero lo mismo no llega vuestra cabeza hoy no no llega la flexión dejaos caer es una flexión pasiva es una apertura de caderas pasiva no estamos haciendo nada más que es de ponernos en manos de la gravedad para que haga el trabajo y respirar profundo los costados llevad aire hacia las caderas no tiréis con las manos ni tirad con las rodillas para que esta se abra más la zona de las caderas y mantened aquí estamos unas cuantas respiraciones más favoreciendo la apertura de la cadera desde una posición de calma y de quietud vamos a decir que llevamos seis siete y ocho despacio incorporados con la espalda redondita y ahora sí vamos a traer los talones un poquito más hacia adentro presionad con los bordes de los pies colocar las manos por detrás de la espalda y el gesto es el de llevar el pecho hacia adelante los dedos de los pies se abren hacia afuera y cuanto más presión en la cara interna de los pies más nos ayuda a que las caderas se abran este gesto de presionar hace que las caderas empiecen a abrirse el siguiente paso es colocar las manos aquí y ya desde aquí sí que tiramos con los brazos hacia adelante y llevamos el pecho hacia el suelo lo que esté disponible sin forzar inhalando ahí exhalo llevo el pecho hacia el suelo inhalo alargo exhalo bajo una más y bajo y mantengo uno dos tres cuatro y cinco inhala sube exhala desde aquí llevad los pies hacia afuera tirad con los talones hacia afuera las piernas muy activas las piernas no están muy separadas porque vamos a ir a buscar los talones si no llegamos a los talones dejad las manos en las pantorrillas o en la espinilla donde lleguen aquí hace una inhalación y exhalando el gesto es el de llevar el pecho o la cabeza si estamos aquí y el pecho no llega redondead y apoyad la cabeza si tenéis más recorrido o hay más recorrido disponible llevar el pecho hacia el suelo y la barbilla hacia adelante mantener dos tres cuatro y cinco inhala levanta cabeza exhala y desde aquí directamente rodillas al pecho salta atrás de los pasos chatura angalandas urdamukha adho mukha svanasana inhala profundo ahí exhala suelta el aire inhala en plancha exhala todo el cuerpo al suelo ana apoya las rodillas en el suelo aquí el resto salavasana todo el cuerpo apoyado en el suelo brazos hacia atrás juntad los pies y activad tanto las piernas que las rodillas se separen del suelo en este gesto empezad a tirar con los dedos de los pies hacia atrás con tanta acción que las piernas se levantan ligeramente del suelo el pecho sube y mantengo ahí ana en tu variante lleva la pierna derecha hacia atrás y el pie y el brazo izquierdo hacia adelante el resto mantiene tres cuatro cinco sin cambiar ni el pecho ni las piernas colocamos las manos debajo de los hombros y ana cambia de pierna y cambia de brazo el pecho se va abierto las piernas suben las manos no empujan el suelo solo ayudan a que los homóplatos se junten y el esternón se proyecte hacia adelante mantiene tres activando fuerte 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 la parte posterior del cuerpo fortaleciendo la espalda es una postura muy terapéutica y cinco colocar los pies en el suelo ana coloca manos y rodillas ana hace una flexión extensión el resto hurra mukha exhala adho mukha sonas inhala profundo ahí exhala y suelta el aire inhala plancha exhala todo el cuerpo al suelo ana se coloca sobre manos y rodillas el resto como antes sube el pecho vamos a ir al arco y vamos a sujetar los tobillos por detrás y a llevar los pies hacia arriba la variante de ana sería sujetar el pie derecho si esto no está disponible de nuevo vuelva a repetir la anterior ana el resto mantiene en el arco tres cuatro cinco soltad todas las piernas quiero decir todo el cuerpo hace una almohadita con las manos y descansa ana tú puedes ir al embrión dejar que el cuerpo se afloje relajando pierna relajando cuello parte alta de la espalda y nos preparamos para hacer el arco una vez más ana tú haz el lado contrario nos vamos colocando brazos hacia atrás juntad los pies subid el pecho dobla la rodilla subid los pies hacia el techo y desde aquí id a buscar los tobillos tirad con los pies hacia el techo con la intención de alejar los muslos del suelo y mantenetos tres cuatro cinco soltamos y desde aquí urdamukha abrido el pecho adho 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 mukha vanas caderas hacia arriba y hacia atrás inhala profundo coge de aire exhala soltando venida y hacia atrás venid a colocar y hacia atrás y las manos en la cintura llevan las manos en la parte colocada la parte baja de la espalda llevan los codos hacia atrás empujan la peluza hacia adelante y llevan el pecho hacia arriba me puedo quedar trabajando aquí abriendo la parte anterior del cuerpo ahora o puedo colocar las manos en los talones un talón otro talón lleva la pelvis hacia adelante y dejad que la cabeza caiga atrás o las manos colocadas en la espalda dos tres cuatro cinco subir hablar aquí es dificilísimo y bajar las caderas hacia los talones llevar las manos aquí delante meter los dedos de los pies y llevar las rodillas hacia el pecho Ana tú puedes separar las rodillas para dejar sitio ahí el resto puedes dejar las rodillas juntas redondear la espalda bien y desde aquí salto atrás o dos pasos chaturanga landasana urdamukha adumukha sonas nos tumbamos boca arriba venida al frente tumbamos boca arriba colocar los pies a los lados de las caderas de forma que las manos puedan rozar los talones o incluso agarrar los tobillos con las manos meter los homóplatos debajo de la espalda y desde aquí vamos al medio puente o al puente completo lo que esté lo que haya hay hoy a lo mejor con las aperturas hemos ayudado hemos invitado a que llegue el puente o a lo mejor no ha sido suficiente y por eso todos en el primer puente vamos a subir solamente las caderas meter las manos brazos debajo de los hombros debajo de la espalda entrelazar las manos y mantener ahí dos pelvis hacia el techo piernas fuertes cuatro y cinco bajar las caderas y ahora podemos colocar las manos a los lados de las orejas ir al puente completo o volver a hacer este mismo puente hacer vuestro ajuste y arriba entrar con calma y mantener si estáis con los brazos estirados en este primer puente hacerlo fácil alejar el suelo llevar el aire hacia las costillas conectar pies y piernas si estáis en el puente completo apoyar la cabeza en el suelo recolocar las manos el medio puente baja y vuelve a subir o se une y arriba hacemos el último y al suelo baja dejad que las espaldas aflojes sobre el suelo un segundo y llevando las rodillas hacia el pecho daos un pequeño impulso para venir al frente a sentaros estirar las piernas hacia adelante pachimotanasana mueve los esquinas hacia atrás inhala alarga exhala y flexionate bien inhala estira espalda exhala manos al suelo rodillas al pecho inhala exhala salta atraso dos pasos chaturanga urdamukha adho mukha esvanasana inhala ven al frente a sentarte y vamos con vada padmasana o yoga mudra quienes conozcáis vada padmasana el loto si el loto no está piernas cruzadas agarrad codos por detrás inhalad aquí exhala llevad la frente hacia el suelo si la postura completa está la hago y flexión diez respiraciones ahí más lenta las respiraciones ahora integrando el trabajo energético interno sellando el movimiento de energía que hemos activado que hemos liberado que hemos creado siete ocho nueve diez sube con suavidad cambia manos y coloca ahora brazos estirados palmas hacia afuera baja hombros y junta el índice y el pulgar de cada dedo padmasana la barbilla ligeramente inclinada la barbilla hacia el esternón y la mirada baja diez respiraciones visualizando el eje vertical el suelo pélvico en la parte alta de la cabeza respiración con sonido suaveza el entrecejo el paladar las mejillas y deja que la respiración se ocupe de sostener la postura interiorizando el trabajo tres más manos al suelo a los lados de las caderas subimos todo el cuerpo hacia arriba puedes apoyar los pies en el suelo si cuesta mucho y mantenemos arriba diez respiraciones o diez tiempos arriba la mirada baja igual tres más y bajamos desde aquí deshace del loto si lo tenéis o mantener el cruce sencillo salto dos pasos hacia atrás chaturanga dandasana urdha mukha adho mukha coge aire aquí suéltalo ven al frente a sentarte lleva las manos juntas al frente del pecho y entonamos juntas una vez el mantra OM toma de aire toma de aire OM bajar las manos respiración alterna nadis mano derecha en Vishnu mudra esconder el índice y el dedo medio quedar anular anular y pulgar tapar la fosa nasal derecha inhala de izquierda cerra de izquierda exhala derecha cinco veces inhala izquierda exhala derecha exhala derecha inhala izquierda exhala derecha exhala derecha Inhala izquierda, exhala derecha, deja derecha abierta, inhala derecha ahora, exhala izquierda, inhala derecha, exhala izquierda. Inhala derecha, exhala izquierda, inhala derecha, exhala izquierda. Coloca la mano sobre el muslo, cierra los ojos. Y suavemente, cuando estés lista, prepara tu descanso. Tómbate boca arriba. Coge lo que necesites para que la experiencia de la relajación sea más confortable. Si tienes algún cojín, manta, abrigarte un poquito. Y coloca del cuerpo, de forma que los homóplatos descansen debajo de la espalda, la parte baja de la espalda también se sienta libre y los pierruden cada uno hacia su lado. Las palmas de las manos miran hacia arriba, hace una inhalación profunda. Eshala, exhala, soltad cualquier tensión que pueda quedar ahí. y permitid que poco a poco los pies y las piernas se aflojen por completo. La pelvis y el abdomen se suavicen para que la respiración pueda fluir de la forma más amplia y sutil posible. Brazos y manos caigan con su peso hacia el suelo. Los hombros se relajen y suelten cualquier carga que sintáis que llevan aún ahí. La cabeza pesando cada vez más, ayudándose a que la piel de la cara se suavice por completo, mejillas, párpados, entrecejo, boca por dentro. Y en este espacio de calma, de quietud, de presencia consciente, me quedo y si noto o percibo que la mente tiende a irse o a analizar o a traerla de nuevo a la suavidad, a la respiración y al ahora. Quedaos aquí todo el tiempo que sea preciso e incluso un poquito más. Y cuando estéis listas para salir, hacerlo con mucha suavidad.